Muy buenas a todos, seguimos en el episodio número 15 de Digimon World 4 en esta campaña en la parte número 2 En este caso es el episodio número 16, 15-16 como lo he estado llamando Y vamos a continuar, ahora si ya estamos a muy poco de llegar con Lucemon Así que vamos allá, estamos exactamente donde lo dejamos Como comenté en el anterior episodio que espero les haya gustado Y dije que este episodio estaba muy largo por lo cual se dividió en dos partes Así que en este caso es la segunda parte que ya no queda mucho para Lucemon También están hablando con el yo del futuro, así es Ya me pasé esto y como vi que la batalla con Lucemon es eternamente larga Sinceramente no me esperé algo como esto, la primera vez que luché contra Lucemon no fue tan larga así como ahora Pero bueno, espero que la disfruten y vamos a continuar Bien, estamos aquí con Wargarumon Este piso nos parece que no tenemos mapa, creo que es el tercero, por ahí sí En el anterior episodio estuve haciendo varias cositas como activar los primeros botones No se si se dieron cuenta que empecé, me fui directamente a la izquierda, todo hasta el fondo Y subí varios pisos en el cual presionamos algunos botones Que exactamente ahí no se notó si fueron necesarios o fueron, bueno, sí necesarios para poder avanzar Sin embargo, aquí vamos a ver donde se activaron dichas puertas para poder pasar Como repito, no recordaba exactamente bien cómo era el camino En este episodio voy a aclarar que esto no es una guía para poder pasar el puente de la nota del miedo Sin embargo, me salió muy bien Hay zonas en las cuales tengo que estar claro que sí me equivoqué y tuve que estar regresando o moviendo mi buraja Hay zonas en las que yo estaba consciente que no era así allá Sin embargo, quería yo avanzar para poder mostrar lo más que se pueda Así que repito, esto no es una guía, así que si tú me quieres seguir Exactamente como estás jugando y pasar el camino no es el adecuado Pero es uno no tan malo, eso es cierto, eso es cierto Si estás buscando una guía completa te recomiendo verte el video Y ya una vez tú podrás ver e intuir el camino correcto Así que ya solo resta avanzar hacia aquí Como no sé si recuerdan que en el anterior episodio Activamos estas palancas, estos botones donde estábamos saltando y se cambiaban los pasillos Y activábamos un botón y luego llegábamos a la reja de curación Que en este caso no la hemos visto Pero les adelanto que ahí está En este caso son unas rejas de energía eléctrica Estas amarillas que hemos estado viendo en diferentes dungeons Y esta había que desactivarla y pues había que pasar como un típico juego de Digimon Porque teníamos que apasárnoslo todo Es decir, nos vamos por la derecha y activamos un botón que nos activa la reja de la izquierda Y viceversa Así que hay que completar ambas zonas En este caso estamos en la parte de la derecha Y vamos a continuar Bien, estamos a partir peleando contra los Gekomon En el anterior episodio no quise comentarlo Como dije, quería hacer un video así Y a ver que les parece En este caso va a ser un video continuando Como lo hemos estado manejando anteriormente Estas partes no son necesarias Pero armas ya las tengo Vale No sé si regresar Creo que no, ya estamos a muy poco para llegar con el Gekomon Y no es necesario tener que regresar para vender las armas Vamos a continuar Creo que ya hemos estado pasando esta zona Como ya recuerdan En anteriores había bloques diferentes Los primeros eran bloques sencillos Así que saltar Los segundos se movían Y ahora los bloques desaparecen Estoy por empezar una nueva serie No les quiero adelantar nada Bueno, en sí son dos Una tiene que ver con Digimon No es el World 4 Les adelanto Y otra no tiene nada que ver con Digimon Así que espero les guste Definitivamente La primera que es Digimon Voy a estar Bueno, yo la pensé Con el fin de hacer que ustedes interactúen con la serie Y va a estar entretenida Yo siento Y la otra pues ya está casi grabada completamente Ya nos falta editarla Y empezar a subirla Así que nada Espero que les guste la serie que les estoy preparando Esta parte Usenla como punto de referencia Una vez que ya hayan llegado por primera vez aquí Quiere decir que tienen que completar Tanto la zona derecha donde estoy llegando yo Y la zona izquierda Como en este caso se está mostrando Son estas dos flechitas No es muy complicado Y además es una de las dos que se encuentran La segunda no les va a hacer perder Porque es la última directamente para llegar con Digimon Así que esta segunda es como punto de referencia Quiere decir que ya van por lunes No les... Bueno, entiendo que se pierdan en esta dungeon La primera vez yo tardé horas en el jugando este juego Y recuerdo cuando lo jugaba PlayStation 2 Porque no sabía lo de los transportadores Ya que ya... Ya que... Bueno, como juntos Estamos utilizando para que... ¿Cómo te explico? Son unas... Las dos formas como un campo de energéticos Que están con una flecha En el cual puedes regresarte al domo Bueno, al... Al Digi Server Y puedes ser un punto de guardado Como el que acabo de hacer Al cuando comenzamos el episodio Y... Bueno, estas cosas son muy interesantes Sin embargo No te permiten siempre Y si tienes... Bueno La desventaja de estas dungeons Que yo siento que es la más larga Porque tan solo mírenlo Ya hayamos tres... Bueno, vamos a hacer tres episodios Para poder pasar una sola dungeon completamente Entonces si yo me lo hubiese pasado En posición 2 Quiere decir que no tendría que apagar la consola En esas... Horas Horas Dado que en la edición Ustedes ven menos Pero sí Cuando me lo pasé por primera vez Eh... Pues... Me pasó de que... Llegaba hasta aquí Y apagaba yo la consola Porque... Pues... Tenía otras cosas que hacer O me obligaban En fin Ya conocen como son las cosas Pero... Pues... Una vez me decidí a hacerlo completamente Me eché alrededor de 4 horas Por ahí sí Porque... No sabía como... Como pasarlo Y ya después de tantas veces Me lo memoricé Y pude conseguirlo Sin embargo pues... Ahora es mucho más sencillo Porque medio recuerdo No es exactamente Pero les comento que Me fue muy bien el recorrido Así que... Si quieren seguirlo Muy bien Es... Un pasable No es tan... Mal Así que... Nada Continuemos Estos otamón Creo que no son necesarios vencerlos Creo que esta zona... Bueno No, no recuerdo No Vamos a pasar por aquí Porque recuerden que esta puerta La primera vez que llegamos Estaba cerrada Y no nos dejaba pasar Y ahora Esta zona Debería estar abierta Dado que Activamos el botón Recuerden el botón Que estaba aquí En la izquierda Exactamente esa zona Esa zona abrió Una puerta Aquí Exactamente aquí a la izquierda Hay dos pilares Donde había dos puertas Por lo que tú Tenías que activar El botón Exactamente El que está A la izquierda Aquí Se entra por el lado De izquierdo En la reja Que llegamos Y bien Es uno de los botones Que activamos Nos falta el segundo Que creo que ya se notó Y es la reja Que les comento Se escucha de fondo Un... Como rayo De estas látigos Bueno Forma de servicio Así como llamarlo Y entonces Una vez que lleguen aquí El botón Va a activar Bueno No sé si se encuentran La reja de la derecha Y hay que desactivarla Bien Vamos a dar la vuelta Recuerdan Estas flechitas Que les comentaba Donde les dije Que guardaran El punto de interés Pues hay que regresar allí Y para ello Hay que regresar Exactamente Donde veníamos Una vez que estemos ahí Hay que completar Todo hasta arriba Para poder activar Esta Cúpula No es cúpula Esta reja Desactivarla Y más adelante Está directamente La zona Del boss Final Que por fin Lucemon Después de 3 episodios No pensé que iba a ser Tan largo La verdad Llegamos hacia ahí Exactamente Quise dividir Este video en 2 Por la batalla De Lucemon Quise en la anterior Bueno Lo había Medio Puesto Para que Una vez que Más o menos Dura 20 18 Por ahí cerca De 20 20 20 Más menos 3 Depende del video Y meterle Más o menos 10 minutos Entre 32 Y 35 minutos El primer episodio Y la batalla De Lucemon Entre 15 Así que No sé si Hice bien En Echarles Este Pues esta Dungeon Completamente En un episodio O cortarlas Entre medias Aquí vamos Hacia abajo Porque Creo que Me falta Una zona Por aquí No ¿Dónde Era? Bueno De hecho Aquí no habíamos Llegado Vamos a avanzar Más adelante Bien Si vamos A avanzar Más adelante Esta zona No la recuerdo Muy bien Si eran enemigos Porque No hemos Por aquí Así que Ya estamos Aquí Vamos A continuar Aquí arriba Que no recuerdo Si ya entramos Porque La puerta Se abrió Hacia abajo Y no recuerdo Si subí Por aquí Bien Ah otra cosa Que debieron Haberse notado Es de que La dungeon Duró Muchísimo Tiempo Y lo que Más Tardó O lo que Más Tarda Más bien Es la carga De escenas Como estamos Arriba Abajo Arriba Abajo Si no lo notaron Es Que quité Toda esa carga De escenas Alrededor Fue como 15 minutos Cargando de escenas Por lo que Me la reventé Bien Haciendo esto Llegamos a la misma Zona No recordaba Esta parte Así que Vamos a Avanzar De donde veníamos Y vamos A la parte De arriba Que les metá Y si Como decía Y les quité Estas partes Donde tenían Que Cargar Estas Las escenas Y Yo siento Que se ve O sea Es más Pasable O más Digerible Ver un video De esta De este Calibración Así que Pues espero Que no se haya Molestado Y continuamos El video Ya es Que me falta La fórmula De la derecha Perdón El pequeño Retraso Que estuve Haciendo Sin embargo Pues Pudimos Activar Un botón Más Para poder Avanzar Un poco Más En la Danger Como podrán Ver Pueden avanzar Bueno Si me salte Muchísimas Cosas Así que Esta Danger Es increíblemente Larga La de la Cuarta La del Foso De pelea Podría Decirse Que va Aumentando En cuanto A dificultad Se van a ser Más largas Pero Sinceramente No es Así La Foso De pelea Se me Hace Que es Como No tanto Como La de Malone Que es La segunda El segundo Dungeon Se puede decir Jefe Final Del boss Sino Que Es un poco Más Sencilla Que es Siento Que para Mí Es la Más Larga Y la Más Teguera Sin embargo La otra Pues si Tiene Unas Cuantas Modalidades Extras Que vamos A ver Más Adelante Este Episodio Da directamente El fin De la Jungla Veneno Y vamos A continuar Con Pozo Mag O Pozo De pelea Como lo Conocen En algunas Misiones Bueno En todas Las misiones Que nos dan Los misiles Así que Ya solo Resta Caminar Estas partes Como en todo Típico Servidor Llegando Al jefe Final Hay que Vencer a A sus enemigos Solo que Ahora Pues no hay Que regresar Como en los Anteriores Juegos Bueno En los Anteriores Servidores Que nos hizo Que No hubiéramos Que regresar Exactamente Y Pues Luego Nos callamos Por La Por La Posición La Cámara Que no era Correcta Para poder Aquí solo Venzamos Los Atamón Y Directamente Llegamos Así que Estamos Listos Lucemon No es Un gran Enemigo Solo que Debes De cuidarte Hay unos Puntos Claves Que van A estar Notando No voy a Hablar Mucho En la Batalla Sin embargo Quiero que Pongan Atención Las zonas Donde Me muevo Yo Y yo Recomiendo Estar Siempre En el Centro Lucemon Es muy Sencillo Sinceramente Si tienes El efecto De aplicar De veneno Lo mismo Que con Manuel Metimon Te revientas A Lucemon En un 2x3 Así que Si tienes Veneno O ya vienes Aquí O ya vienes Con una Divulución Que tienes Veneno Aplicaslo Y exactamente Cuando se baja Le destruyes La Esfera Bien Aquellos Que no lo Conozcan Este Lucemon Es el Chefe Final De Demon Frontier En el Cual Pues Él Es un Ángel Absolut Con Su Forma Peja Y hay que Lo Con Esa Pequeña Esfera Puede Bombarder Un Rango De Como 2x2 Pero Si En este Caso Me Golpearon Pero Si Te vas A la Derecha Completamente Puedes Esquivar Esta Ataque Complicado Solo Recomienza En el Centro Y Lucemon Te Ataca Directamente Puedes Atacar Como Estoy Haciendo Yo Desde Lejos Con Poder De Minihielo Sin embargo Quedan Aquí Esquivo Directamente Solo Peguen Si Viene La Pared Como Comento Puedes Atacar Dado Que Solo Tienen Dos Formas De Atacar Bueno Son 3 El Bombardero Si Lo Empleamos Cuando Se Posa En El Campo Y Te Golpea Con Su Garra Con Su Pola Y Todo Te Lanza Este Venido Que Estar Atacando Sin Embargo La Que El Único Momento Para Poder Atacar Es Este Cuando Lanza El Veneno Con Tus Dispiles Es Posible Atacarlo Una Vez Cuando Te Golpea Con La Cola Sin Embargo Solo Tienes Un Momento Así Que Yo Recomiendo Que Cuando Haga Eso Dispiles Con Tu Poder De PM Cuando Está Volando No Puede Ser En Así Que Evita De Intentar Atacarlo Una Vez Que Destruyes La Esfera Lucemon Se Postará Para Que Tu Puedas Golpear No Es Nada Complicado Sin Embargo Evitas Estar Tan Cerca O Si Eres Cautelosa Puede Estar Muy Cerca Pero Solo Golpeando Constantemente Para Que El Semón No Se Pueda Cubrir Se Lanzará Misiles Y Será Muy Sencillo Así Que Nada Resta Que Continúen Viendo El Comiendo Golpear La Estorita A Veces Tienes Su Arte Cuyo Genente Combate No Tardaba Tan Largo He Visto Que Más Dados Que Estos Pero Si Yo Recuerdo Que Si Se No Que Haya Tan Tardado Tardé Muchísimo Para Poder Pelear Contra Él Así Que Continúen Viendo Espero Que Les Guse El T Vivo Desfryes Vivo Cue Vivo Cue Más En Te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero especialmente gracias para la siguiente serie de Digimon Nos vemos hasta otra vez